No porque me vean herido Piensen que no me defiendo El herido está caído El herido no está muerto Todavía me sobran tiros Para darles gusto perros Me quitaron mucha gente Me robaron mercancía Pero no estén muy contentos Ya le llegará su día Voy a convertir en llanto Toditita su alegría Nada más me recuperó Y les caigo a su terreno El miedo no se compara Con lo que estarán sintiendo Porque aunque no esté nublado Les van a caer los truenos Y échale chingazos, primo Nacho No saben con quién se meten Soy de dinastia de grandes Lo que me hicieron no se hace Lo que me hicieron no se hace Porque fue en forma cobarde Pero de a uno por uno Todos tendrán que pagarme Estoy bien apalabrado Estoy bien apalabrado Con la gente del gobierno También estoy respaldado Con la raza que defiendo Traigo conmigo soldados Que los mandará al infierno No tienen donde esconderse Conozco todas sus rutas El viento sopla muy fuerte Y mis armas les apuntan Tienen contados los días Vayan cavando sus tumbas Se les calentó el terreno, niña A ver dónde chungados Se meten ahora, vega